Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy estamos por aquí con otro de los duelos mas esperados del dia Hoy estamos por aquí para castear el alter ego VS Geek Slade Equipo revelación contra el histórico alter ego Que ha tenido una mala racha el principio de temporada Pero que ahora mismo parece ser que se está despertando este gigante dormido Así que bueno, vamos a ver quien ganará de nuevo Que por cierto, duelo que tuvimos hace no mucho, este alter ego Geek Slade En el que ganó Geek Slade Vamos a ver si el equipo revelación se va a consolidar como el mismo Se consolida como aspirante a estar entre los mas duros de los mas duros O si por el contrario, alter ego ha dado la vuelta a la situación que Y venía acarreando durante las primeras semanas Valos resultados y termina dando, pues bueno, demostrando porque ha llegado donde ha llegado Ha estado en tantos internacionales y bueno Y ha sido tan duro y tan épico en las últimas temporadas el equipo Bueno, let's go chicos, vamos al lío Comienza el partido entre alter ego y Geek Slade Ambas composiciones la verdad bastante interesantes Bueno, volvemos a ver a un Diggy Al menos por parte del equipo de alter ego Van a llevar un Diggy junto con un Akai Para evitar imagino el counter pick o para alguna estrategia Pero vaya, que no es la primera vez que vemos Jugar en el mismo equipo Un... Un pollo y un... Y un... Y un Akai Por este motivo, ¿vale? Aparte de que hacen buen combo Hacen bastante buen combo, más de que pared Bien, tenemos por aquí a Valoisky Que va a intentar acosar Valoisky, Valoisky Que lo quiere intentar Valoisky que se tiene que pirar Y le fuerzan la retribución a Zeriboy ¿Qué es lo que consigue con esto? Porque más de uno dirá Black, ¿por qué cojones se va a que le peguen? Muy sencillo Le fuerzas a que tires la retribución Y lo que consigues es que no pueda No pueda, digamos A ver cómo explico esto No pueda tener opción a pelear el Scatel ¿Vale? Porque si tú no tienes la retribución ¿Por qué vas a perder tiempo en ir al Scatel? El jungla enemigo lo único que puede hacer Por ejemplo, Janna QT en este caso Es llegar al Scatel y hacer Pam, tirar retribución y sabes que te la va a ganar Por lo cual, te fuerza a tener que irte a la parte de abajo del mapa O sea, esto es algo ya de macro muy avanzado ¿Vale? O sea, lo hace a propósito para forzar Sí o sí a tener que irse abajo a la parte del mapa Y por ejemplo, ahora que habéis de ver a Valoisky Que sabía perfectamente que tenía que ir a la parte de abajo del mapa Para seguir incordiando a Zeriboy ¿Vale? Es por esto, porque te fuerza A no hacer una rotación de Scatel Medio O Scatel Y luego tirar hacia arriba Hacia la Gold Lane Sino que te fuerza a tener que irte a la otra parte del mapa Porque si no No llegas a acumular a nivel 4 Para llegar a la Tortuga ¿Vale? Sí, sé que es un poco tal Pero si tú no haces el Scatel Y te consiguen joder un Golem O te consiguen quitar el Golem O el Creep de abajo El jungla no llega al minuto 2 siendo level 4 Igual que por ejemplo Ahora estáis viendo que Valoisky Os acabáis de dar cuenta de que a Valoisky Le han dejado la línea de en medio Y no le ha farmeado el midlane que es a Boy Esto se hace para que el Rohan En los primeros 15-20 segundos Antes del minuto, después del minuto 2 Ojito, primera kill de Udil Sobrecad vira, pero termina siendo muerte A favor de Zeriboy Bueno, en contra de Zeriboy Y a favor de Geek Slade Y se llevan la Tortuga Joder, es que me estaba explayando con Con la mierda ¡Está ojito! ¡Valoisky termina matando a Udil! ¡No le puede salvar Rassi! ¡Valoisky God! ¡Valoisky God de los Rohan! ¡Valoisky ahora mismo es el puto God de los Rohan! Yana QT Metiéndose en la jungla del equipo de Alter Ego Se van a meter dentro Le mete el town ¡Puede matar a Zeriboy! ¡Yana QT mata a Zeriboy Dentro de la jungla de Alter Ego! Y además le va a rogar ¡El bufo azul! ¡Qué puta locura es esta! ¡Entra a tu casa! ¡Te quita el desayuno! ¡Se coge tu almuerzo! Y además a tu mujer Y se va por la puerta de adelante ¡Yana QT la puta madre! ¡Dios! ¡Joder! Geek Slate lo que está jugando De verdad Por algo decía Por algo en el vídeo de Emos Legends Dije al final Mi segundo equipo esta temporada Es Geek Slate Mi segundo equipo esta temporada Es Geek Slate Son el nuevo Alter Ego Son el nuevo Alter Ego, chicos Es una puta realidad Y no me extrañaría Tener una final de Playoffs Sinceramente No me extrañaría Que lleguemos a la final De Playoffs Teniendo un Geek Slate VS Eh... Onic O RRQ No me extrañaría Sinceramente No me extrañaría Geek Slate Tiene lo que Lo que hay que tener Para despuntar Ojetonino a punto de morirse A Boy que tiene que tirar La última Pero le van a cazar Justo en ese movimiento Y nada Era eso O morirte del torretazo Así que pues bueno Whatever Pues nada más Bueno aquí se mete ya en AQT Quiere tirarle directamente a Rashi Sabe que no tiene nada Tiene de fuerza La... Bueno si le fuerza Al flicker a Rashi 2 a 3 De momento Geek Slate Sigue teniendo la ventaja Y bueno chicos Lo que estaba explicando antes Eh... Por ejemplo En el 1.55 En el segundo En el minuto 1.55 Eh... Normalmente Eh... Normalmente Quiero decir No siempre Pero normalmente Muchos equipos Ojo Que el de UD Pero Valoisky 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 Ponte los calzoncillos Que vas con la tula afuera Mira 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 Le he tirado a Keos Es el nuevo Leo Murphy Yana QT Es el nuevo Leo Murphy Yana QT Es el nuevo Leo Murphy Ojito que podemos estar Ante el nuevo Eh... El nuevo Leo Murphy Cuidado que estamos Ante la nueva Podríamos estar Ante la nueva Revención Termina matando a Rashi Lo con ese Arlox Vamos a ver Se puede morir Un golpe solamente Para que se muera Termina muerto A menos de Valoisky Racha De asignato para Valoisky Termina muriéndose Shat down para Nino Y se podría morir Y se puede morir Y no se queda Con muy poca vida Le quiere meter Se muere Se muere Se muere Yana QT Se muere Yana QT Pero eso sí Saca mucha ventaja Han matado tres veces a Celiboy Kadir aprovecha En la línea de oro Para poder sacar la torre Eh... Una auténtica locura Una auténtica Puta locura En serio Una auténtica Puta locura Lo que estamos viviendo Hoy aquí Joder Y que no me dejan explicar Lo que quería explicar Coño Eh... Ojo, ojo 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 Nino Ojo Nino Que le acaban de forzar La ultimate look Que termina salvándose Evidentemente Era de esperar Aparece a Voy Se puede morir Valoisky 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 Termina muerto Termina muerto Pero casi consigue matar a Nino De hecho La han forzado Absolutamente Todo Eso sí Yana QT Tiene tortuga free Tiene tortuga gratis Totalmente Bueno Lo que estaba comentando chicos Que al 1.55 Vale En macro estrategia avanzada Normalmente se suele dejar La línea de en medio El mid laner O el mago Suele dejarle La línea Al roam Libre Para que se la haga a él Y pueda llegar Sobre el minuto 2 13 2.15 Llega al nivel 4 Para poder pelear la tortuga Y si el roam enemigo No lo hace Va al nivel 3 A pelear la tortuga Entonces cuentas con una ultimate más Simplemente sueles ganar Y sueles ganar Bueno Le acaba de quitar Le acaba de quitar El puto buffo en la cara Y le tira un emoji Es el nuevo Leo Murphy Yana QT es el nuevo Leo Murphy Chicos Yana QT es el nuevo Leo Murphy Y pues bueno Prácticamente eso es lo que quiero explicar Normalmente la rotación Antes del 1.55 Suele ser Mago bajar A la línea de experiencia O subir a la línea de oro Normalmente suele ser la línea de experiencia Porque la línea de experiencia De donde sale la tortuga Baja Pushea Ayuda a meter presión Mientras el roam se va A la línea de en medio Limpia Sube a nivel 4 Alrededor del 2.10 2.15 Y entonces ya cuentas Si el roam enemigo no lo hace No está en nivel 4 Para pelear a esa tortuga Y estás en En superioridad de En superioridad de tal Pero bueno Claro Esto a nivel de hacerlo en Rankeds Es muy jodido Porque el midlaner O el mago de Rankeds Habitual no te va Ojo Ojo Celiboy Ojo Celiboy que se muere Ojo Celiboy que se muere Castañazo que le pega a Valoisky Le baja muchísima vida Y ya Celiboy no puede pelear esto Ojo que vuelve Ojo que vuelve Ojo que vuelve Le cancela a Valoisky Va directamente a por él Le tira a la última Y le estapa contra la pared Celiboy responde Pero termina muerto Luke pega a la última Y buenísima Ya no puede hacer nada Termina matando a Nino Que no tiene ya la cobertura de Raz Y ojito cuidado A voy, a voy, a voy Tira a la última Y le consigue evitar la segunda Raz Y le va a explotar Explota al pollo Lo manda directamente al KFC Y le van a reventar la torre Geek Slade Equipo revelación de la temporada No puede hacer nada Alter Ego Para poder darle la vuelta A la tortilla Ahora mismo Alter Ego no sabe que hacer Alter Ego Se acaba de convertir En aquellos a los que Alter Ego humillaba Cuando empezó a despuntar Allá por la Season 5 Season 6 Cuando empezó a despuntar Alter Ego Ahora mismo Geek Slade Se convierte en el nuevo Alter Ego Y está enseñándole Dándole lecciones A todos los equipos Grandes de la liga Les está demostrando Que ha llegado Un nuevo Titán Al patio del recreo Y se lo va a quedar todo Pues bueno Eh Nada más Geek Slade Sacándole mucha ventaja Al Tira Ego Ahora mismo Y pues eso Eh nada Eh Lo que os he comentado antes Que eso Que no lo hagáis en Ranked Porque el mago Nunca va a hacer La rotación Del 1.55 Antes rotar a Experiencia Y ceder la línea de medio Y ya está Eh Por eso yo personalmente El Ranked Solo Q Tampoco Cuando juego Solo Q Tampoco lo hago Porque el Midlane Me manda a tomar por el culo Vale Entonces pues eso Eh Ni pues nada Eh Eso es lo que quería comentar Así que ya está Tomad apuntes Pero recordad Que eso si no lo hacéis en equipo Nos vale esa rotación Bueno En cualquiera de los casos Cel y Boy se van a meter con todo Quieren enganchar a Yana QT Le meten todo Quieren reventarlo Pai que se va a meter en el cuerpo de Yana QT Lo quiere sacar fuera de la ecuación Valoisky que tiene que echarse atrás Pai Ojito muy buena La team Pai Que está siendo por parte de Alter Ego Pero Pai se podría morir Se termina moriendo Finalmente Valoisky Aunque bueno Le estampa por ahí a Boy Que tiene unas bolitas muy peligrosas Y acerca a Luke Se acerca a Luke Se acerca a Luke Y dice Luke Ey Que pasa Whatsapp chavales Whatsappen chavales Que está pasando aquí Y todos se van fuera Porque saben que si se acercan a Luke Eh Rassi que creo que ya no tiene la ultimate A ver no tiene la ultimate Rassi No lo tenía la ultimate Si se acercaban a Luke ahí Le metía una ultimate Y los volaba a todos Por los aires Yana QT Le roba el buffo azul a Celiboy Que no puede hacer absolutamente nada Va a 0-4 Y nada Pobre Celiboy Con el pandita Ahora mismo tiene que estar sufriendo bastante Ojo La ultimate útil Para limpiar líneas Nino también tira la ultimate Si hace falta Dispara con el rifle Y listo Valousky se va a meter en la jugula enemiga Quiere ir directamente a por Rassi Se mete con toda por Rassi Le fuerza al flicker Se va a meter en el extra radio Ojito que puede pillar A Celiboy Casi lo estampa Casi le cae el stun de Luke Y ahí hubiera sido una locura Bueno El equipo de De alter ego Que va a tener que defender esto Geek Iba a decir Geek Fan Pero ahora es Geek Slade Joder Tengo Geek Fan todavía metido al cerebro Bueno Tiene la wave perfecta para pushear Tanto en la midlane Como en la side La side la va a reventar el Lord Termina reventando el Lord Vamos a ver Van a llegar Las dos waves a la vez Esto debían defenderlo fácil Al menos alter ego Debería tener ningún problema Para reventarse el Lord Lo terminan haciendo No sé si han perdido mucha vida Por el camino Porque le están pokeando Bastante duro A Boy Con esa Lilia Les está haciendo Auténticas virguerías No pueden hacer absolutamente nada Y bueno Valoisky 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 Ojito Le dispara Le pega un tiro a Valoisky Pero Valoisky dice Mira ¿Sabes qué? Que me comes Todo el nepe Me da igual Bueno Tira La máscara de ocultación No sé Bueno Le fuerzan la ultimate Ahí a Udyll Que no puede hacer nada más Así que lo dejan tocadísimo Pueden presionar Intenta reventar la torre Dispara La metralleta Rapidísimamente Nino Y esto Esto Pero es que Mira Fíjate Es que El Lord Ha supuesto 4000 de oro Y 7500 de experiencia Es una puta barbaridad En serio Es una locura De hecho Ya vemos que entre equipos Como Evos Legends Y Alter Ego Y RQ Apera se sacan Como mucho Después de cada Lord 2000 O cosas así ¿No? 2500 Máximo 3000 Me lo jorra Así que se puede morir Tiene que tirar el flicker Para salvarse Se tira Valoisky hacia atrás Es que va El disparo de Nino De francotirador Que lo hubiera matado Pero pay Se tiene que largar Con la ultimate Si no termina explotado Por completo Y nada La locura absoluta Que está siendo esta partida Geek Slade Que cada jornada Nos sorprende Cada vez más Y vamos a ver Que Que se van a sacar ahora Bueno En teoría va a ser el Lord Porque esto alteró Si lo intenta responder Es directamente Ceder la partida Bueno Yana QT Se pone el Lord Justo En la espalda Bueno Lo va a echar un poco más atrás Creo O lo está Baiteando Bueno Se lo coloca un poco más atrás No sé que es lo que Vale, vale, vale Está ganando tiempo Está ganando tiempo Para Ajustarse las waves Buah 2000 de IQ 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 Lo que acaban de hacer 2000 de IQ Lo que acaban de hacer Dios Hacía tanto tiempo Que no veía un equipo Que hace estas cosas Tan locuras O sea Alguien estaba diciendo En su casa Eh ¿Por qué cojones No ha rusheado el Lord? ¿Por qué directamente No le ha pegado putazos Ha matado el Lord? Y listo Vale Porque lo que han hecho 2000 de IQ 2000 de IQ Y se han esperado Y no lo ha rusheado Para que impacte Y luego también arriba También congelar la wave Para impactar La de arriba La de medio Y la de abajo Al mismo tiempo Me cago en la puta Dios Joder Lo digo en serio Ojalá Ojalá si no ganaremos Como sean estos campeones Pues nada Comienza el asedio Van a impactar Con todo el mismo tiempo Va a llegar el Lord mejorado Consiguen sacar La torreta inhibidora Y efectivamente Como os había comentado El objetivo que tienen real Es la Es la inhibidora de abajo Pero bueno Eh Nada más Va a intentar meterle Con todo Valoisky Que Está ahí Recibiendo los golpes Cadira que tumba la torre Va a llegar La tercera wave Pero ya están metidos Prácticamente dentro de la base Pueden rotarles de cara Dentro De Celiboy Que lo va a intentar Se echa atrás Ojito Luke Termina matando a Boy Gracias al stun Que le proporciona a Luke Se quedan sin Celiboy Por lo cual Eh Ahora mismo Puede Geek Slate Asediar de una manera espectacular 10.000 11.000 De oro Que llevan Encima a los chicos De Geek Slate Eh Tira la andalada de cañones Tira Udil La ultimate Para intentar Pero ya da igual Su objetivo real Es la inhibidora de arriba Mientras te fuerza la tía A tirar la ultimate Para que no puedas limpiar Y no puedas hacer nada arriba Eh Va a intentar asediar Con todo Geek Slate De hechos más Podrían intentar terminar La partida ahora Pero si son listos Se van Efectivamente Si son listos Se van No vas a tener una ventaja De 11.000 De oro A que te saquen un shutdown A que tengas alguna liada Y tal 2000 Es que 2000 de Q Geek Slate Es 2000 de Q Geek Slate Ahora mismo A nivel de inteligencia Junto a Onyx Me parecen Los equipos más inteligentes De la liga Es que Esas gilipolleces Lo de tener Calculado El timing En el que sale La wave Todas estas cosas Son las que Hacen la diferencia Entre un muy buen jugador Son la diferencia Entre un muy buen jugador Y un jugador De la más alta talla competitiva Esa es la gran diferencia Que hay Y Celiboy Bueno Celiboy es que prácticamente Valoisky lo revienta Celiboy es que directamente Valoisky lo revienta Que de hecho Le están baiteando Pero bueno Eh En fin Nada más Van a esperar el próximo lore Van a hacer el próximo lore Van a hacer la misma de antes Valoisky se tiene que echar atrás Le mete la metralleta Pero es que no le hace daño Ni no Absolutamente nada Le pega un boloncho Por ahí a Bo Y prácticamente Lo manda directo A la enfermería Luke que se mete aquí Con todo Luke que está aguantando Valoisky Se pueden dar la vuelta Se dan la vuelta Se dan la vuelta No quieren dejar Que el Luke se muera en vano Se quieren dar la vuelta Y nada Pues muy bien hecho aquí La verdad Alte no ha sabido aprovechar Y bien Pero claro Igualmente Aunque estés en En el 4 contra 5 Creo que Geek Slade No debería tener problemas Para afrontar esta situación Te echan a Valoisky atrás Valoisky se queda atrás Ojito al Terego Que quiere presionar Valoisky se me ha muriendo Pero tiene que revivir Ojito a Kadira Que se ha muerto Esto ya si es problemático Se mete Yana QT detrás Mata a Rashi Si solamente tienen que matar a Nino Si consiguen matar a Nino Se quedan Se quedan sin nada Pero eso si doble kill También para Udil Yana QT Que tiene que aguantar A Boy Que puede meterles ahora Todas las bolinchis Celiboy Que va a tener que irse atrás Porque si no Sufrida espectacular Países sobre sobre Yana QT No puede hacer absolutamente nada Y pues nada Se va a hacer el buff azul Y a esperar tranquilos La verdad es que ¿Veis? 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 Porque Hicieron bien Echarse atrás antes Y bueno Y demasiado bien Ha salido esta jugada Alter Ego Porque veis La tontería O sea Por una mala decisión O por un overstand De De look Han reducido ya La distancia de oro De 11.000 Casi 12.000 A 7.500 Es una barbaridad Y así poco a poco Es como te remontan Una partida ¿Vale? Pero bueno Ahora si creo que Geek Slate No debería tener problemas Para tantear este lore Tienen a Celiboy Con un 05 Bastante out La verdad Bastante Bastante out De momento Ahora mismo Lo que debería hacer Geek Slate Es jugar esto De manera inteligente Aunque Alter Ego No es tonto Y Alter Ego Va a intentar ganar Todo el máximo tiempo Posible que pueda Ya que cuanto más Tiempo gane Más se van a igualar Y a partir de ahí Pues Pues bueno Vamos a ver 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 Pam 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 Van a llegar a los putazos Van a llegar a los putazos Celiboy va a intentarlo Celiboy saca a Maloisky Tira la ultimate Udil Para intentar forzar a Boy A tirar la suya Y que no pueda tener un restart La oleada de Los minions El problema son los minions arriba Y Udil que se tiene que ir a base Ojito a Boy Está metiendo muchas bolas A Boy está metiendo muchas bolas A Boy está metiendo muchas bolas Pai se queda totalmente fuera Le saca Luke de la ecuación Le puede matar Se quedan sin Pai Se quedan sin Pai Así que se quedan sin frontlane Prácticamente A Boy le consigue enganchar Pero nadie puede encadenar Celiboy que le tiran todo Para intentar salvarlo Pero no puede Cadira termina reventándolo Maloisky termina muerto A manos de Nino Que es el que me puede pegar Madre mía Luke lo que acaba de hacer Se mete con el flicker Ultimate Pero revive gracias a la inmortalidad A Boy que le puede intentar Meter presión Pero mientras tanto Yana Cutie Va a estar Golpeando al Lord Y esto que termina siendo Efectivamente Esto que termina siendo Lord para el equipo De Geek Slate A ver Maloisky no va a estar Hasta dentro de 20 segundos El Lord Va a llegar a impactar Bastante antes Va a llegar Cadira Por medio con el Lord Yana Cutie va a estar Pusheando abajo La wave de atrás Si que está un poco Más retrasada Pero bueno Va a aparecer Pai Va a aparecer Celiboy Esto puede ser que lo Debería defenderlo Alter Ego Creo Sin ningún problema Va a revivir No tiene ultimate Termina pillando a Boy Ojito El shutdown Que acaban de sacar Esto lo que he dicho Lo defiende sin ningún problema Lo que he dicho Esto alter Ego Lo defiende sin ningún problema Con el timing que tenía Es bueno Pero bueno Pues nada más chicos Vamos a ver Tatatatá Tatatá Tatatá Y nada Celiboy Que va a meter Un poco de pecho Por aquí Y ahora mismo Geek Slade Si que tiene que tener cuidado Ufff Pues bueno Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Ya estamos llegando A un punto En el que se están igualando En oro Estamos llegando Cuando lleguen A los 70k 70 y pocos k De oro Va a tener oportunidad Alter Ego De remontarlo Os lo digo ya Para que lo sepáis Geek Slade Creo que va a pagar Muy cara La cazada De Geek Slade Creo que va a pagar Hostia Valois Que tiene que correr Geek Slade Va a pagar Muy cara La cagada De Luke Antes Con la cazada Y luego ya Todo lo que ha pasado Después Creo que Geek Slade Va a pagar Muy cara Esa aliada Va a pagar Muy cara Esa aliada Geek Slade Y de hecho Les ha llevado A esto Les ha llevado A esto De 12.000 Casi de oro Diferencia A 4.000 Pues bueno Vamos a ver Geek Slade Poco a poco Va perdiendo La ventaja Poco a poco Van perdiendo La ventaja Lleva ya Full build A boy Pero tienen que hacerlo Bien Y la verdad Es que Geek Slade Debería aprovechar Su pequeña ventaja Cuanto antes Y hacer una buena Tinfad Y hacer una buena Ejecución Antes de que sea Demasiado tarde Bueno es que mira Los castañazos Que le pegan Literalmente Es que mira Los castañazos Que le pegan Literalmente Ojo Que puede llegar Puede llegar Bueno le tira Retribución Para evitarlo Cadira está A la otra punta Del mapa Está tirando Vaqueos De hecho Y pues eso Ojito Cae la tier 2 De la línea De experiencia De Geek Slade Y esto que por momento Se va igualando Cada vez Más Y más Y más Y el problema Es que Nino Va con un 7-2 Que si Que Celiboy va en la mierda Pero Nino va con un 7-2 Y mientras el tirador Vaya con ese marcador Se te va a complicar Muchísimo la cosa Bueno Pues nada más Claro Valoisky Es un early abuser Pero claro Una gilda Es un early abuser Más no te va a poder hacer Udil se pilla Las alas sangrientas Que ahora mismo Están bastante fuertes Después De la última actualización Valoisky Quiere pegar a Celiboy Pero vaya Que tampoco le va a hacer Mucho daño Al fin y al cabo A estas alturas Al panda Con la gilda No le vas a hacer Mucho daño Yana QT Está Hostia Pues a voy Se tiene que largar atrás Puede aprovechar Ahora mismo Alter Ego Para intentar hacer La locura Se mete con todo Luke Podría ser buena Le mete Luke termina muerto A manos de Nino Esto puede ser La remontada De Alter Ego Puede ser La remontada De Alter Ego Cadira Que está por la otra parte Del mapa Intentando la locura Yana QT Se muere Triple kill Para Nino Cuadranomaniaca De las maracas Para Alter Ego Y termina siendo Remontada Absoluta De Alter Ego Que la veteranía Y la experiencia Le han valido Para darle La vuelta A la partida Mira que lo decía Mira que lo decía Antes Esa cazada Sobre Luke Esa cazada Sobre Luke Va a costarles Mucho Esa cazada Sobre Luke Va a costarles Mucho Lo decía antes Y así es Esa cazada Sobre Luke Le va a costar mucho Directamente al nexo GG Se acabó Gana Alter Ego Hace una remontada Jodidamente Espectacular De 12.000 De oro Por eso Lo comenté antes Mira que lo decía Le va a costar Muy cara Esa cazada Y esos 4.000 De diferencial Pueden ser muy peligrosos Y le va a costar mucho Y lo voy a venir Bueno By the way Geek Slade Creo que ha jugado A nivel de macro estrategia Ha jugado a nivel El god Tenía un equipo Para irle a bus Y les ha salido Muy bien La verdad Geek Slade Lo ha jugado muy bien Lo ha jugado muy bien Lo ha jugado muy bien Geek Slade Pero ya está Alter Ego Y la experiencia Han terminado siendo brutales Pero bueno Nada más chicos Pasamos al game Número 2 Si estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Geek Slade Y Alter Ego Así que bueno chicos Vamos a ver Ojitos Se sacan Un franco Se sacan Un franquito Para meter Ganchos Y a la vez El pito En fin Vamos a ver Pero me interesa Me interesa Vamos a ver Que pasa aquí Que rico Que rico Que rico Pues bueno Chamsung Galaxy Patrocinando Team Galaxy Zone Joder Y eso como se va Como se va allí Como se consigue eso Pues bueno Ojo Tenemos minitas De Geek Slade Bueno En definitiva chicos Comienza el partido Comienza la salsa Vamos a ver Que esperar este partido Vamos a ver si Geek Slade Decide Volver al ataque Volver a pelear O Por otro lado Tenemos un Alter Ego Que se viene arriba Y aplasta Geek Slade Por completo En este segundo game Pero bueno Yo creo que Geek Slade Con el rollo Que tiene de momento No creo que se venga De abajo O sea Creo que vamos a tener Una partida Bastante Bastante Igualada Y bastante peleada Como la anterior Que ha sido una locura Ha sido una auténtica Barbaridad Lo que viene siendo Ojo Uy Uy el ganchito Eso si Rashi va a jugar Con una Matilda Por cierto Bastante relevante De comentar Matilda no se ve apenas O sea de hecho No se ve tanto Pero cuando sacan Matilda Suele tener Suele ir bien La verdad O sea Suele Suele Quiero decir Suele Pero No se ve mucho Matilda Pero luego cuando se juega Y se juega bien Suele estar bastante God Bueno Le consigue esquivar ahí Los moquitos Le esquiva ese Le esquiva el otro Uy Joder Como le baila Luke a pie Bueno Eh Pan 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 Va a bajar el franco Va a bajar el franco Va a bajar el franco A la línea de oro A pillar a ese Claudio De Nino Pues no No termina llegando El gancho Joder Eh Nada Se le va a acosar Ahora Celiboy Le va a acosar La jugla Yana QT Se tiene que dar Gran boy Gastando incluso el flicker Quedan apenas Unos Segundos Treinta Para ser exactos Eh Para que llegue la tortuga Van a pelear No se si le quita Ostia Celiboy Le devuelve el recado Celiboy Le tira los vaqueos Que le estaba tirando Antes Yana QT Uh Bueno Veremos a ver que pasa Le tira un emoji de MPL Le puede Si le puede tirar algo más Si le hace algo más de daño Ahora va a venir aquí A incordiar a Jana QT Va Pero nada Le tira un par de vaqueitos Y dice que si que si Que no vas a pillarme Bueno Aparece la tortuga Que se va a poner Bastante dura Y a ver si llega El El castañazo de Valoisky Que podría llegar Aunque no le van No le han cedido 1.55 Ojo Valoisky Tiene que tirar El flicker Para salvarse Valoisky Primera saga Le terminan matándolo Pero va a otro lado Podrían matar a Pai Terminan matando a Pai Yana QT quiere meterse Yana QT Contra Celiboy Celiboy Yana QT Celiboy Termina siendo tortuga Para Celiboy La hace perfecta Pueden enganchar aquí A Razzy Vamos a ver Se tira con todo Luke Contra la pantalla del PC Que no se porque Se apaga sola Siempre lo mismo Agua Y volvemos Pues nada De momento el Terego Sacando una pequeña ventaja Va a engancharlo Lo enganchar Lo enganchar Lo enganchar Pero le fuerza Al purificar El punto Le fuerza Al purificar Y ya está Ojo Yana QT Se pelea contra Udy Lo podía haber pillado Casi le mete El Town Porque es lo que tenía Listo 100% Ojo Tira la última Y Udy Puede ser muy buena Termina matando a Raz Y la metralleta De Cadilla Que termina siendo mortal No mata a ningún jugador Ojo Le mete Si le mete con la primera Lo mata Lo mata Nino se muere Aparece Celiboy Va a tirar una última Y mira Le tira Mira que cabrón Le tira un par de vaqueos Ojo Que puede haber pillado Por aquí a Udy Malpaz y Udy Termina matando a Boy A Udy Ojito Celiboy Que se va a pegar putazos Contra Yana QT Tiene que escapar Le tira la retri Pero se va a meter Raz Con todo Buenísima 2000 millones de IQ Raz Y le devuelve el emoji Vaya vaya Aquí hay pique Aquí hay pique Aquí hay pique Aquí hay pique Joder Y pues nada Vamos a ver La próxima tortuga Pero al menos este duelo Está siendo un poco más Entretenido en todos los ámbitos Quiero decir Está siendo más Igualado de De principio a fin Porque en el primero Vimos pues primero A Geek Slate Stompear Y luego a A Alter Ego Hacer la remontada Giga épica ¿No? La remontada de la jornada Yo creo que no va a haber Mejor remontada de la jornada Que esta Y eso que estamos En el primer día Bueno Se mete con todo el Luke Mete el stun Udil tocado Se tiene que largar Le mete la ultimate Vahaloisky Para echarlo fuera Ya la tutia aprovecha Para sacar la tortuga Celebu ya que va a enganchar Los jugadores con la ultimate Celebu tocadísimo Puede pillar por aquí A Pai Que se tira junto con Rashi Pero termina muriendo Udil igualmente Luke que intenta meter Todo desde que puede Meter el town Sobre Pai Pero le mete la ultimate Lo saca fuera de rango Pai tira la ultimate Y dice Venga hasta luego chavales Venga Matando a mi Y a todos los minigloos Y pues nada Termina siendo jugada Favorable para Geek Slate Ojo Tenemos pausa técnica Vamos a ir un poco Más para adelante Que se tiene que haber Terminado ya La pausa técnica Y ok Vale aquí listo Pues bueno Vamos a ver Ehh Valoisky 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 Que intenta cazar Ahí a alguien Finalmente no llega nadie Y bueno Una tortuga para cada equipo 3 a 5 favor de Geek Slate Y obviamente pues claro Lleva la distancia de oro Cadira Que vamos a ver Creo que Cadira Lo hemos visto con Beatrix Mucho Creo que no Pero bueno Let's go Wow Y al que si que he visto Poco con Cloud Ha sido al Nino A Nino sobre todo Lo hemos visto mucho Con Carrie Beatrix Moskov Incluso diría que también Pero al Nino Con Con Cloud Que lo hemos visto poco Bastante poco Uy Casi pillan a la pandita Casi lo enganchan Que este si que no tiene purificar Udyl mete el stun Se larga Ras y pilla La dominancia de hielo Evidentemente Además que por cierto La dominancia de hielo El buff se nota Se nota bien bien El buff a la dominancia de hielo Bueno Geek Slate Poco a poco va sacando Ventajas Van con el 1500 por delante Van sacando ventajas Geek Slate Y bueno Va a aparecer La tercera tortuga Que puede llegar a ser Bastante decisiva Van a golpear Entonces la tortuga Aparece Valoisky 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 Que quiere ir a por Celeboy Valoisky le mete la ulti A Celeboy Para que no pueda responder Objetivo neutral Celeboy se va a morir Venga la ultima Y también Por ahí Que adiós Se muere Nino Que entra con la ultima Y pero no hace nada De daño De momento Porque va a 0-2 O 0-1 Antes de morir Ras y Ras y Ras Y le va a pillar Yane Cuti Y le mete ahí El taunt Le evita Backear Y además Yane Cuti Se va a meter A robar en la jungla Ojito Cuidado Que Gigi Slade Va duro Que coño What Pero tío De verdad Con las predicciones Mira ves Mirko Mirko es el único Que hace predicciones Razonables O sea Es que el único Que hace predicciones Razonables De ahí es Mirko Te lo juro O sea Jornada tras jornada Mira le tira Baqueos ahí Porque le ha robado Pero jornada Tras jornada El único Que me parece Que hace Que hace Predicciones Razonables Es Mirko O sea No sé No sé Todos ahí Metiéndole a A Gigi Slade A Gigi Slade Digo a Alter Ego Pero no sé Tío O sea Es que siempre es igual Gana un partido Ya están Ya están haciendo predicciones De no 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 Gana este Gana este Espérate brother Bueno se mete con todo Ya la QT Va a intentar aguantar Todo lo que pueda Termina ganando la torre A manos de Luke Y nada Pero no sé Tío O sea No no Mi no I don't understand Why O sea Es ganar un equipo Y ya todos cambian de opinión No pana O sea Que Gigi Slade Ha dominado la mayor parte Del juego anterior Simplemente Alter Ego Por composición Si le daban la vuelta Lo iban a remontar Muy duro Porque claro Con una Gilda en late Ya no haces tanto No puedes hacer ese Early abuser Que estabas metiendo O O no sé Pero ojo Que puede ser buena la entrada Pueden pillar a Zeriboy Zeriboy que pierde bastante Vida de hecho Con el tirago Que le ha pegado Cadira Ojito Rassi Rassi Que se ha quedado Dios como se ha quedado Rassi Dios como se ha quedado Rassi Después del Wanchopiano Que le ha metido por ahí La Beatrix de Cadira Que ha sido Demencial O sea Le ha dejado un golpe Ojo Ojo Pueden pillar a Pie Puede pillar a Si le metía la última Bueno Llega a Boy Y lo mata Ahí yo ya Cuando ha metido la última Y la voy He dicho No De ahí no sales Crack De ahí no sales Crack De ahí no sales Crack De ahí De ahí no sales De ahí no sales De ahí no sabes Bueno Parece que Geek Slade Empieza a tomar La delantera Como pasó en el game anterior Parece que Geek Slade Tiene claro Que esta partida No va a ser como la anterior Que el Franco este Va a ser mortal Y nada Ya la QT Saca finalmente el Lord Se van a pelear a putados Cuidado mucho cuidado Termina muriendo el Celiboy Celiboy Pochete Un poquete pochete Con ese panda Que ambos partidos No está haciendo demasiado Con el panda Hay que decirlo En la anterior partida El que fue el gran El gran Causante De la Ultra remontada Fue Nino Porque Celiboy se murió Como 6 veces I don't know Pero bueno Parece ser que Geek Slade Llega con el Lord Van a intentar reventar Ojo cuidado Nino que le mete Ahí el town En la boca Pero no puede hacer nada Y nada Vamos al lío Le está tirando Si le está tirando Vaqueos Si le está tirando Vaqueos Ok Pues Let's fucking go Chicos Let's fucking go 7300 de oro Lo que le saca Geek Slade A Alter Ego Bastante Ahora si que le voy a sacar Y ahora si que le está tirando Los vaqueitos De nuevo Mira como le tiran Los vaqueitos Mira como le tiran Los vaqueitos El nuevo Murphy El nuevo Murphy Chicos Ya le aquí Tiene el nuevo Murphy Vamos a ver Tira la ultimate Doodle para aguantar Esta vez no va a poder aguantar Contra la ultimate Boy Porque le pilla Mucho el rango Vamos a ver A punto de Esa torre Caerse del todo Aunque va a llegar Otra oleada Mejora de ojito Que le mete A Celi Boy La ulti Pero Tiene que tirar Urgentemente Ahí Esa Esa ulti Para evitar Que Para evitar Morirse Y bueno Nada más 7600 de oro Que le lleva Geek Slate Ahora A Alter Ego Parece ser que El equipo revelación De la temporada Es revelación De verdad Ojo Matan a Rassi Pillan por ahí A Pai Le mete la última Para que no puede salir Luke Y Pai a punto de morirse Luke también ha sufrido Un poco de daño Valuski también Pero claro Ya prácticamente Tienes fuera a Rassi Que no te va a poder Acompañar las entradas Cuidado Se mete con todo Nino Nino Que le meten en el no cap Muy bueno por parte de Yana QT Eh Celi Boy Que se queda un poco tocado Y esto ya Que va a ser esperar Al próximo Lord Creo yo Y bueno Y Kadira Que se va a quedar aquí Pegando tiritos Nah Pegando tiritos Y lo de Beatrix Con la torre Me parece absurdo Es que mira lo que le quita La torre Lo de Beatrix Con el tal Me parece absurdo Bueno Tiene que tirar La torre Inhibidora De en medio Celi Boy Que no puede O no ve La manera de poder Entrar por esos Mastodontes Ya no tienen al Diggy Y sin el Diggy Ahora mismo En la que hay Pues no puede entrar Al placer Sacan 3900 de oro Y 6300 de experiencia En esta jugada Geek Slade En este partido Parece que va a volver A ponerse por delante Al menos más de 10.000 de oro De nuevo Una vez más Y nada Mira que lo comenté Antes de empezar la partida Dije Viendo como está jugando Geek Slade Esta temporada Aunque les hayan metido Probablemente al Terego La remontada De la jornada Aunque al Terego Le haya metido La remontada De esta jornada Estos chavales Siguen con la misma actitud Ojito Que es buena Termina reventando Pai cadira Que vuela el moquito En mil pedazos Esto que va a ser Lore Para 100% Geek Slade A menos que suceda algo raro Ojito Acaba de pillar a Nino Le mete hacia atrás Aparece Luke Le mete con todo bien Tuna naturaleza Se mete atrás Quiere intentar pegarle Pero es que no hace nada Luke termina reventándolo Se quedan sin Nino Eh Podrían finiquitar Si lo hacen bien Pueden finiquitar Los cuatro jugadores Si lo hacen bien Pueden finiquitar ya Incluso antes de que llegue el lore Si lo hacen bien Si lo hacen bien Si Valorsky pilla a Udil O pilla a Rassi Lo podrían intentar Podrían intentar finiquitar Bueno ya no Pero eso si Lo que si te hacen Es que te sacan todas las inhibidoras 11.900 Camino a 12.000 de oro Que va a sacar Geek Slade de nuevo Llegan a los 12.000 De ventaja de oro Geek Slade nuevamente Les han remontado antes Una distancia de 12.000 de oro Y aun así Vuelven a hacerlo Con la misma actitud General Qt Que sigue tirando Vaqueos Vacilando Le da igual Que le hayan hecho La remontada de la jornada Porque 100% La remontada de nuevo Va a ser la de la La jornada Juito La entrada es buena La ultimate por ahí Muy buena por parte de Aboy Para cerrar al equipo De alter ego Buenísima la entrada de Luke Que tira a Udil Fuera del cuadrilátero Matan a Celiboy Pegan al Nexo GG para Geek Slade Que esta vez Si que si Y ya lo he dicho Cuestión de actitud Cuestión de actitud Te ganan Te hacen la remontada De la jornada Probablemente de la jornada De esta y de la anterior Te hacen la remontada De la jornada No pasa nada Vamos al próximo partido Con buena actitud Seguimos tirando Vaqueito Seguimos vacilando Y aunque nos hayáis remontado Pues bueno Mira mira Valoisky Hace como Nos habéis remontado Pero bueno Podemos volver a Sacarnos esa ventaja Y ganarnos de nuevo Y os digo Me recuerda mucho Al alter ego Al alter ego Que en su día Hizo historia Y creo que Geek Slade La va a hacer Creo que Geek Slade Va a hacer historia Esta temporada Así que nada chicos Pasamos Al game Número 3 En definitivo Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Vaya pedazo De partidote Estamos teniendo Vaya pedazo Ojo Barats Atlas Ojo 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 Y precisamente Ha sido Geek Fam Quien Geek Fam Joder Geek Slade Quien Ha baneado Al pollo Así que Se le han dejado Mandeja A ver Es una composición Es una composición Que Exige Exige Una muy buenas Entradas Del Atlas Y como decirlo Es que es muy complicado O sea es muy complicado Es muy 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 complicado Depende mucho De que todo salga bien Y vamos a ver Pero Muy probablemente Midlane Y tirador De Geek Slade Lleven purificar Me jugaría Me jugaría El huevo izquierdo A que tirador Y Tirador Y Y Midlane Van a llevar purificar Y si te hacen eso Uff Como encajas el resto Van a tener que verlo Muy bien Como lo hace Alter Ego Si le sale Alter Ego Le sale de puta madre Si no te sale Estás muy jodido A ver Además tienes un Faramis Que te puede dar la vuelta A lo mejor No llevan A lo mejor con el Faramis No llevan el purificar Pero deberían Mínimo uno Deberían llevarlo Cien por cien Así que nada Vamos a ver Efectivamente Como os lo he dicho Uno debería llevarlo cien por cien Y ha sido a Boy A Boy es el que lo va a llevar Para tirar la ultimate Vale, 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 vale Eh Lo va a llevar a Boy Para cuando tire la ultimate Al Atlas No le pueda No le pueda stunear Y pueda tirar la ultimate Y salvar a todo el equipo En caso de que Atlas Enganche a todos Sí Eh Y así consigues que Cadira con el Brody Eh No tenga que sacrificar Eh La posibilidad De hacer jugadas Muy risky O muy greedy Que le puedan salir muy bien Con el Flicker Vale Sí, me encaja Ok Te lo compro Te lo compro Está muy bien Está muy bien planteado Eso sí A Boy le va a caer una buena A Boy le va a caer una buena Valoisky 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 Consigue esa barra A Boy Madre mía Valoisky Que pedazo de Roam En serio Eh Valoisky para mí A día de hoy No tiene nada que envidiarle Absolutamente A Roams históricos Como puedan ser Bean Como puedan ser Dreams Kiboy Es que Kiboy Kiboy es un paso Más adelante Yo creo que Eh Para que Valoisky Pueda como Roam Superar a Kiboy Tendría que Tendría que ganar a Onik Tendría que ganar a Onik Y demostrar Pero no una Varias veces En más de una partida Tendría que ganar a Onik Y demostrar Que está por encima Valoisky Para llegar a ponerse Nivel de Kiboy Porque Kiboy Hoy por hoy Creo que es el Roam Más Dos mil millones de IQ Que hay en la liga Que me parece que Valoisky es God Pero Ojo Pues mira Valoisky es God Primera sangre La Mufaste Black Puta madre Bueno Lo que está diciendo Para mi Valoisky es God Pero Kiboy Tiene ese tick Ahora mismo por encima Para mi Por encima del resto de Roams Que están un paso por delante Bueno Esto va a ser muy difícil de pelear O entras con segunda Primera O olvídate Se han dado cuenta evidentemente Se van a meter con todo Le mete la última No es una liada Es una liada Es una liada Es una liada completa O sea Sabes que Rashi tiene nivel 4 No te va a dejar que tires La retribución Ni que te acerques siquiera A intentarlo No vas a poder Es que literalmente vas a poder No sé por qué han hecho eso Yo creo que eso era Vender tortuga Y ya está Bajo mi punto de vista Para mi eso era Vender tortuga Y Y ya está Eso era vender tortuga Y se acabó Entonces No sé O sea no sé Tiene nivel 4 No puedes Es un 2 para 3 Es un 2 para 3-4 No puedes pelear eso Y aunque ganes la tortuga Vas a morirte Lo sabes No sé Creo que Geek Slate Ahí Se le ha ido un poco la almendra Y espero que Bueno Vamos a ver si son capaces De dar la vuelta De hecho es que ni siquiera Ha casteado con emoción Esa parte Porque Era súper evidente Lo que iba a pasar De hecho yo esperaba Que se fuera a largar Por el lateral O algo Pero No sé En fin Ojito Valoisky se tiene que echar atrás Aparece Udil Si se estampa ahí Lo revientan Y el problema que tienes Es que tienes a Nino Hostia Van a pelear Van a pelear Van a pelear El contragankeo ¿En serio? Bueno Se echan atrás a Celiboy Va a tener que aguantar Adelante la torre Valoisky se la va a jugar muchísimo Y si Pelean el contragank Vale Bien Vale Ok Está bien Está bien Está bien Lo veo bien Porque si no Nino Te coge demasiada ventaja Y con esa carry Que lleva Nino A Valoisky te lo revienta A A Yara QT Te lo revienta Y te lo hace mantequilla Bueno Mirko sigue apostando Por Geek Slade Las predicciones Las predicciones siguen apostando Sobre todo por Alter Ego Por cierto Vale Así que bueno Vamos a ver De momento Geek Slade 2000 de oro abajo Esta partida Parece ser que No va a ser Como las anteriores Que hemos tenido un Geek Slade Muy dominante Ahora mismo tenemos A un Geek Slade Que está jugando Muy la defensiva Ojo Cuidado arriba Cuidado arriba Que tenemos pelea Cámara pendejo Que se están pegando Que se están pegando abajo Que se están pegando abajo Que se están pegando abajo Cámara pendejo Por fin Por fin Dios Dios Joder Que se iban a matar abajo En el uno para uno Sin camiseta Y el cámara ahí Apuntando al otro Metiéndose en la Joder Cámara pendejo eh No te paso una más Cámara pendejo Bueno Vamos a ver Eh Se meten con todo Esto es Tortuga Clarísimamente Para Alter Ego Que dudo mucho Que pueda pelear Ahora mismo Eh Dudo mucho Que pueda pelear Ahora mismo De tú a tú Son unos 2000 de oro Arriba Que le saca Alter Ego Y además Con la composición Que llevan Tienes a Udil Con kill Pai con kill Y a Rassi Con dos kills Que eso es un problema Muchas veces se puede pensar Que Bueno Las kills se las ha llevado El Roam Pero es que el problema De Atlas Es que Atlas Es un Atlas Y esto Meteoslo en cabeza Atlas es un Roam de escalado Que esto hay mucha gente Que no lo tiene en cuenta El punto más débil De Atlas Es en el early game El punto más débil De Atlas Es en los primeros minutos De partida De hecho El problema es que Atlas Se lo va a tragar Se trae el llegado De Kuti Le va a entrar con todo Va a entrar así por la espalda Esto va a ser mortal Esto va a ser mortal Esto va a ser mortal Les pegan con todo A tomar por culo Todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos literalmente muertos Se veía venir Se veía venir Cuando Sabi stoppa Entrando por detrás Y a Atlas Por detrás Era todos muertos Sin duda alguna Pero sin dudísima alguna Vaya No lo dudaba Ni por un segundo Así que bueno Alter Ego Parece ser que Pisa el acelerador Y esta partida Se ha puesto Modo diablo Y la están jugando muy bien Están jugando mucho mejor El matchup Lo están jugando mucho mejor Es que mira esto No Te revientan Te revientan Aunque tienes la ultimate La gran cantidad de daño en área Que te pega el Barats Y que te pega el Yuzon Prácticamente te dejan out No puedes hacer nada Así que Pues eso La única Esperanza que tienes ahora mismo Es Kadira Que pueda escalar Que pueda sacar algún shutdown O algo Y Y ya está Eso es la única La única opción Que ahora mismo tiene Se va a meter Rashi en la espalda Le van a enganchar de nuevo Yana QT está muerto Una vez más Ojito que están Jugando con Yana QT Como si fuera una pelota De ping pong Y nada 0-3 Que va Yana QT Ojo La entrada es muy buena Pero no está No puedes hacer nada No puedes hacer nada Te entra útil Te entras con la ultimate Y te revienta vivo Podrían haber matado Ahí hubiera sido muy buena Si hubieran sacado una kill Pero nada Se muere Valoisky Luz que lo va a intentar Luz que se va a morir Le tira la ultimate Y pivota Pivota No puede hacer nada Kadira es el único Que ahora mismo Da un poco de confianza Da la última El último rayo de luz El último rayo de luz Que puede dar ahora mismo El equipo de Geek Slade Es Kadira Y que puede hacer Alguna jugada magistral Pero claro Con el zoneo que te mete Udil No te van a dejar A Boy tiene que escapar Aparece Yana QT Yana QT que quiere pelear Bueno le bloquea por ahí Con los misilados Y nada Pues eso Ahora Alter Ego Le está pegando Tremenda paliza A Geek Slade Vamos a casi Mil de oro por minuto Y bueno Al menos tiene buena actitud Geek Slade Te ve ahí al otro Y le tira un emoji Como diciendo Eh que pasa Pero bueno Cositas ¿No? Eh vamos a ver Como se desarrolla Todo esto Pero Lo tiene muy complicado Demasiado complicado Geek Slade Con otra composición Con otra composición Te podría decir Que Bueno Bueno Puede ser Veamos Es posible Como la que llevaba Alter Ego en la primera partida Con esa composición Es posible que lo consigas Pero con esta composición Es muy difícil Y con el Yuzon Ya 3-0 Y con un Yuzon 3-0 Es muy difícil Es muy difícil Lo digo en serio Es muy difícil Que esto lo pueda remontar Geek Slade Si lo consiguen Son gods Si lo consiguen Son gods No digo de broma Son gods Si lo consiguen remontar Ojito Tira la ultimate Pilla a todos Los revientan Los hacen trezas Yana QT sobrevive Bueno Yana QT muerto Le pega el ultimo stack Con el básico Y efectivamente Como os estaba diciendo No puedes No puedes Osea Es que no puedes Directamente es que no puedes Te mete una ultimate El atlas Y bye bye Todos El único que se puede escapar Es a boy Listo Y luego Kadira Que si Kadira te puede saltar atrás Te puede Te puede Pivotar sobre El atlas Y evitar que le enganches Con la ultimate Pero claro A los otros Los revientas Vale Es que ahora mismo Es una pelota de baloncesto Luke esta partida No está Puedo hacer nada Les han pillado Les han pillado Les han pillado Les han pillado Por completo Le estampa hacia atrás Va a intentar ganar tiempo Va a intentar ganar tiempo Para Kadira Ojito Kadira No Llega Udil por el lateral Lo estampa Ahí Kadira Si llega a hacer un shutdown Mira Si Kadira consigue sacar un shutdown Ahí Eh Creería Podría intentar creer en el milagro Si ahí Kadira Saca el shutdown Eh Sea sobre Nino Sea sobre Rassi O sobre cualquier otro O saca incluso una doble kill Ahí si te digo Ok Puede suceder el milagro Pero No Pero no Los ha dejado muy tocados Pero no Pues nada Eh Vamos a ver Evidentemente El Lord va a ser Para el equipo de Alter Ego Que le está metiendo Un 16 a 0 A Geek Slade O sea What the fuck O sea Un 16 a 0 O sea Venimos de un Geek Slade Super brutal Primera partida Segunda partida Brutales Por parte de Geek Slade Tercera partida 16 a 0 O sea Más de una kill Por minuto Que coño O sea Estamos locos What the fuck No sé No sé No sé O sea No sé A ver También os digo una cosa Es una distancia de oro Que Tal y como está yendo Alter Ego Creo Al menos bajo mi punto de vista Creo que Alter Ego Debería de sacar Más de 9000 de oro Creo Que deberían de estar sacando Más de 9000 de oro Eh Alter Ego Ahora mismo Debería estar sacándole Algo más Con la cantidad de kills Y de torres que llevan Creo que Alter Ego Debería de estar Un poco más por encima Pero bueno Igualmente Les están sacando Una barbaridad Y esto tiene pinta De lo que está siendo Que es una estompeada De niveles catastróficos La única oportunidad De Geek Slade Bajo mi punto de vista Es que ahora mismo Intenten hacer una entrada Le salga bien La última y da voy Eh La caguen bajo torre Y espérate que va a empezar Los putazos Ojito que va a llegar Tira la última Para intentar aguantar Rashi Que hacía el amago De entrar Finalmente no entraba Luke termina Sacándolo Y Alter Ego 2000 de Q Deciden no Intentar hacer La diveada padre Irse a robar jungla Esperarse al próximo Lord Y terminar la partida Así que Han jugado inteligente Si se llegan a meter ahí Hubieran tenido O lo hubieran tenido Igualmente hubiera sido Muy favorable Para Alter Ego Probablemente Pero Si la llegan a liar Aunque sea un poco Ya le das una oportunidad A Geek Slade Por lo cual Vamos a ver Se quieren meter con todo Van a volar Es ojito La entrada De Valoisky Es brutal Pero solamente Han podido pillar Alvorecido Espérate la última Y podía ser muy buena Por parte de Aboy Termina muriéndose Madre mía Saca Shat down Sobre el celebo Y muere Rashi Cuidado Nino Que se muere A manos de K Dios Dios Espérate Udyr Que se muere Shat down A manos de Aboy Doble Shat down Para Aboy Pueden matar a Pai No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pai Que va a matar A Yana QT No me lo creo La distancia de oro Se puto desploma De los casi 10.000 A los 6.800 Kadira Que le pivota Puede matar a Pai Le tira la última Divide encima Para que no pueda hacerle nada Recupera mucha vida Aboy Que está intentando sacarle Las castellas del fuego Shat down Para Kadira No me lo creo No me lo creo No me lo creo Como remonten esto No me lo creo Vaya pedazo de teamfight Ha hecho Geek Slade Vaya pedazo de teamfight Acaba de hacer Geek Slade No me lo creo 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 No me lo puedo Puto creer Como esto lo remonte Geek Slade Como esto lo remonte Geek Slade Al título de este vídeo Le voy a poner La mayor remontada De la puta historia De Mobile Legends Me cago en la puta Dios espérate Vamos a ver Se mete con todo Celiboy Vamos a ver Igualmente Geek Alter Ego Sigue sacando Mucha distancia En oro Eso no lo podemos quitar Sigue ahora mismo Sacando mucha ventaja En oro Todavía Geek Slade Está por debajo Hay que recalcarlo Pero Pero A ver Que pasa Cadira va por aquí Tira la máscara de ocultar Vale Se echan hacia atrás Ojo que van a confranquear Yana QT Yana QT Yana QT Termina siendo olor Para el equipo de Alte Diego Se meten con todo Valoisky está afuera Luke se tiene que salir Yana QT termina muerto Y nada A defender Se ha dicho Y le tira un par de vaqueos Celiboy No Valoisky acaba de fallar Se tiene que echar atrás Le va a enganchar Rassi 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 Ojito Cadira Cadira pegando por la espalda Cuidado con Cadira Cuidado con Cadira Cuidado con Cadira Que puede matar a Udil también Dios Se queda tocadísimo Si tiene flicker lo puede matar Si tiene flicker ahí lo mata Dios Dios Si tiene flicker ahí lo mata No me jodas Espérate que Luke les va siguiendo Luke les va siguiendo Fuerza Udil a no poder vaquear Va a ganar tiempo Para que Cadira vaya a limpiar la base Da tiempo a que Valoisky Yana QT Reaparezcan Pero joder Joder Bueno Alter Ego se vuelve a poner por delante 21 a 5 21 a 5 Que vamos Pero joder No se No se porque vamos 21 a 5 Pero algo dentro de mi Me está diciendo que Geek Slate Lo va a poder conseguir Osea vamos 21 a 5 Pero algo dentro de mi Me dice que Geek Slate Lo va a poder conseguir Algo dentro de mi Me dice que Geek Slate Puede hacer la épica Vamos a ver si son capaces Pero algo dentro de mi Me dice que pueden intentar Hacer la épica Ojo Ojo que han pillado solo Yana QT Le salva con la última Y van a entrar con todo Van a tragárselo Vale Yana QT termina muerto Pero está pegando Cadira mucho Cadira pega mucho Cadira pega mucho Y Luke Que se mete directamente A salvar a los minions Si evidentemente Porque también tiene que Ojo cuidado con la way de abajo Cuidado con la way de abajo Cuidado con la way de abajo Va a entrar con todo Rassi 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 Que se pasea Pero no termina ganando nada Finalmente A Boy mete La puntillita perfecta Para evitar Que caiga esa torre Porque con un segundo O dos más de ese minion Terminaban tumbando la torre Celiboy se pilla La inmortalidad Y Yana QT vuelve a salir En 8, 7, 6 segundos Vamos a ver Que es lo que pasa Esta torre inhibidora Que debería de caer Sin duda alguna Rassi va a intentar entrar Ojo que intenta pillar a Boy Le gasta el purificar Eso de luego Ojoito a Boy Que se queda con muy poca vida Esa La entrecarga Cadira Que va de pillar a Udyll Puede matar a Udyll Puede ser muy importante Tira la cachiporra Para salvarse Se podría morir Udyll Y Udyll termina muerto A manos de Luke Cuidado Celiboy Que está pegando mucho Cuidado Cuidado que Cadira Le está pegando mucho a Celiboy Se puede morir Se puede morir Celiboy Se muere Cadira 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 Ni no que se muere Ni no que se muere Ni no que se muere Ojoito a Cadira Cadira Como corre Cadira Cadira Mata a Nino Dios Doble kill Para Cadira 5600 de oro Que reduce la distancia Mira que lo estaba diciendo Algo me dice Algo me dice dentro de mi Que la puede hacer Geek Slate Algo dentro de mi Me dice que la puede hacer Geek Slate Algo dentro de mi Me dice que la puede hacer Geek Slate Y termina saliendo No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Se mete con todo Termina estampando Finalmente al Juzon Le mete la ult Y me dice ojo Que esta puede ser muy mala Por parte de Geek Slate Se mueren todos los jugadores Podría ser liada absoluta Vamos a ver si Yara Cutie termina escapando Yara Cutie termina escapando Vale que lo va a intentar Pero le va a perseguir Pai Pai que lo termina matando Gracias a la pasiva Tiene que volver a base Liada absoluta Van a pillar Dios Rashi se le ha escapado Rashi se le ha escapado Y va a sobrevivir Yara Cutie 4700 de oro De Alter Ego Por favor Pero no se porque han hecho eso No se porque han hecho eso Se la han jugado mucho Pues nada Otro Lord Para Alter Ego Otro Lord Para Alter Ego Otro Lord Para Alter Ego Así que Alter Ego La cagada Se han metido La cagada es que se han metido Mucho Kadira Kadira Valois Y tal O sea si han pillado El Yuzon Pero claro Ha entrado perfectamente Rashi Es que no se porque han hecho eso Con Rashi vivo No se porque han hecho eso Con Rashi vivo Y con Udil ahí detrás O sea Creo que ha sido un poco Ir muy a la desesperada Y no se tío Es un Yuzon Es un Yuzon bajo torre Va a aguantar mucho I don't know Entonces pues No se No se No se porque han hecho eso No se porque han hecho eso Tan greedy No era No era necesario Hacer esa jugada Tan greedy Cuando Acabas de De pegar Acabas de pegar Un buen comeback En la jugada anterior Entonces pues No se No se porque han jugado Tan greedy Pero bueno Geek Slade Se enfrenta A otro Lord más Al tercer Lord Segundo mejorado Vamos a ver Si son capaces De aguantar Y de hacer la épica De momento lo han conseguido Pero ya esta situación Es muy difícil No tienes torretas Para cubrirte Rassi que lo intenta Rassi que lo intenta Celiboy ha perdido mucha vida Cuidado Voy que tira la última Y para salvar al resto del equipo A Voy que ha metido una última Y perfecta Se está salvando todo Nino tocadísimo Nino la aparatadísimo Se pone Yenekuti Pero Leuch va a perseguir a Nino Puede reventarlo Podría ser mortal Ay 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 No Esto va a ser Para alter ego Que parecía que no Pero espérate Nah Tiene que aguantar solo Esto va a ser Tira todo hacia delante Y nos quedamos Con casi Nos quedamos con el casi Nos quedamos con el casi Nos quedamos con el casi Mira, 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 mira Mira como se pone Mira como se pone Bien duro Lo de alter ego Pero joder 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 Si Pierde Geek Slade Pero Bueno Con buena actitud Tiene buena actitud Dios del amor hermoso Tú Pero En la casi remontada Que se ha marcado Geek Slade Yendo 16 a 0 Yendo 16 a 0 La teamfight Que han planteado Que han bajado A la distancia 5.000 o 6.000 Es una Puta Enfermed Es una Puta locura Que vas 16 a 0 Que vas 10.000 o 11.000 De oro por debajo Y han estado a punto De hacerla Bueno Alter ego Termina imponiéndose Como dije Era muy difícil Que lo consiguieran Pero Joder Han estado a punto De conseguirlo Porque esta remontada Era mucho más heavy Que la de alter ego Hacia Geek Slade En el primer partido Bueno Lo que si me queda claro Es que esta partida En conjunto Partida 1 Y partida 3 Partida 1 Y partida 3 Hostia Hostia Mira lo que le está haciendo Vaya locura Partida 1 Y partida 3 Absolutamente De locos Vaya puta locura Ya no se Pero disfrutar Hemos disfrutado Muchisimo Así que nada Muy bien jugado Por Geek Slade Alter ego Se ha impuesto Pero muy 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 close Pero la verdad Es que ha sido Una puta locura Ha sido una puta locura Esta partida Esta serie Ha sido una locura Esta serie Ha sido la más Loca La más loca Con diferencia Creo que de toda Creo que de todas Las jornadas Esta ha sido La La serie Más loca De todas Así que nada más chicos Muchísimas gracias A todos por el apoyo Ya sabéis Tenéis abajo En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram También tenéis por debajo El correo rojo Para suscribiros En la campanita En la YouTube O en el canal Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!